Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal cultural Sitios Históricos de aquí desde Petitlán desde el Valle del Mezquital en esta ocasión les voy a presentar a un monumento un poco moderno ya es de los ochentas Miguel Hidalgo, está aquí en la plaza un costado de la plaza principal enfrente de la lo que es la presidencia municipal y pues vemos que las condiciones que se encuentra este monumento pero bueno, yo se los muestro para que conozcan un poco aquí anteriormente en esta área de aquí en mi infancia que yo recuerdo había un tanque de agua aquí y unos columpios de este lado, ahora es un sitio para tianguis aquí de la gente, de aquel lado había pues la escuela sigue siendo lo que era antes era una hacienda de los Lara y de aquel lado en el fondo había una mora famosa mora, y aquí de este lado había unos portales, pero todo eso ya desapareció ahora vemos ya transformado lo que es esto, sigue siendo como la plaza, como centro de comercio como siempre ha sido, pero pues allá de una manera muy diferente a la que conocíamos y pues ha sufrido varias modificaciones allá en la esquina teníamos unas unas tomas de agua pero pues ahora ya ya no hay nada de eso entonces nada más es para pues una breve reseña de lo que es aquí ahora hoy en día Tepetitlán entonces es un día domingo y pues vemos que la gente disfruta con las familias algunos antojitos vamos a ver